El 26 de octubre, Integris, con la ayuda de varias otras organizaciones de salud, tendrán una feria de salud donde habrán exámenes de glucosa, presión arterial, vacunas, entre varios otros servicios. Estamos invitando a todas las personas que a lo mejor no tienen un seguro médico, que no tienen un médico de cabecera, a que nos acompañen ese día porque vamos a tener diferentes exámenes que pueden ser de prevención, que les pueden ayudar a manejar una enfermedad crónica. Es un evento completo. Aparte de que usted va a cuidar su salud, va a cuidar la salud de su familia, no solamente con los exámenes, también vamos a hacer inmunizaciones. Lleve la cartilla de inmunización de su niño. Si su niño no tiene las inmunizaciones, este es el momento de ponerse al día. ¿Necesitaría para la escuela, para viajes, etcétera? Ahí vamos a ofrecerles a través de nuestros colaboradores. También si usted tiene o está interesado en conocer, va a estar ahí presente, Variety Care Center, haciendo pruebas de HIV y de enfermedades de transmisión sexual. Es decir, es un completo paquete que usted puede aprovechar para su beneficio. No se olvide, como dijo María, vamos a tener cuidado de niños, es decir, vamos a tener una área para que los chiquillos puedan disfrutar mientras los padres se realizan sus exámenes.